Las crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Libro, El león, la bruja y el ropero. Capítulo 12. La primera batalla de Peter. Mientras el enano y la bruja blanca hablaban, a millas de distancia, los castores y los niños seguían caminando, hora tras hora, como en un hermoso sueño. Hacía ya mucho que se habían despojado de sus abrigos. Ahora ni siquiera se detenían para exclamar. ¡Ahí hay un martín, pescador! ¡Miren cómo crecen las campanitas! ¡Qué aroma tan agradable es ese! ¡Oh, escuchen a ese tordo! ¡No! Caminaban en silencio, aspirándolo todo. Cruzaban terrenos abiertos a la luz y el calor del sol, y se introducían en frescos, verdes y espesos bosquecillos, para salir de nuevo a anchos espacios cubiertos de musgo, a cuyo alrededor se alzaban altos como olmos, muy por encima del frondoso techo. Luego, atravesaban densas masas de grosellos floridos y espesos espinos blancos, cuyo dulce aroma era casi abrumador. Al igual que Edmund, se había sorprendido al ver que el invierno desaparecía y el bosque entero pasaba, en pocas horas de enero a mayo. Por cierto, ni siquiera sabían, como lo sabía la bruja, que esto era lo que debía suceder con la llegada de Aslan a Narnia. Sin embargo, todos tenían conciencia de que eran los poderes de la bruja los que mantenían ese invierno sin fin. Por eso, cuando esta mágica primavera estalló, todos supusieron que algo había resultado mal, muy mal en los planes de la bruja. Después de ver que el deshielo continuaba durante un buen tiempo, ellos se dieron cuenta de que la bruja no podría utilizar más su trineo. Entonces, ya no se apresuraron tanto y se permitieron descansos más frecuentes y algo más largos. Estaban muy cansados, por supuesto, pero no lo que yo llamo exhaustos, solo lentos y soñadores, tranquilos interiormente, como se siente uno al final de un largo día al aire libre. Solo Susan tenía una pequeña herida en un talón. Antes, ellos se habían desviado del curso del río un poco hacia la derecha. Esto no significaba un poco hacia el sur, para llegar al lugar donde estaba la mesa de piedra. Y aunque eso no hubiera sido el camino, no habrían podido continuar por la orilla del río una vez que empezó el deshielo. Con toda esa nieve derretida, el río se convirtió muy pronto en un torrente. Un maravilloso y rugiente torrente amarillo. Y dentro de poco, el sendero que seguían estaría inundado. Ahora que el sol estaba abajo, la luz se tornó rojiza. Las sombras se alargaron y las flores comenzaron a pensar en cerrarse. No falta mucho ya, dijo el castor, mientras los guiaba colina arriba, sobre un musgo profundo y elástico. Lo percibían con mucho agrado bajo sus cansados pies. Hacia un lugar donde crecían inmensos árboles, muy distantes entre sí. La subida, al final del día, los hizo jadear y respirar con dificultad. Pero, justo cuando Lucy se preguntaba si realmente podría llegar a la cumbre sin otro largo descanso, se encontraron de pronto en la cima. Y esto fue lo que vieron. Estaban en un verde espacio abierto, desde el cual uno podía ver el bosque que se extendía hacia abajo en todas direcciones, hasta donde se perdía la vista. Excepto hacia el este, muy lejos, algo resplandecía y se movía. Gran Dios, cuchichó Peter a Susan, ¡es el mar! Exactamente en el centro del campo, en lo más alto de la colina, estaba la mesa de piedra. Era una inmensa y áspera losa de piedra gris, suspendida en cuatro piedras verticales. Se veía muy antigua y estaba completamente grabada con extrañas líneas y figuras, que podrían ser las letras de una lengua desconocida. Cuando uno las miraba, producían una rara sensación. Enseguida vieron una bandera clavada a un costado del campo. Era una maravillosa bandera, especialmente ahora que la luz del sol poniente se retiraba de ella, cuyos bordes parecían ser de seda color amarillo, con cordones carmesí e incrustaciones de marfil, y más alto, en un asta, un estandarte que mostraba un león rampante de color rojo. Flameaba suavemente con la brisa que soplaba desde el lejano mar. Mientras contemplaban todo esto, escucharon a su derecha un sonido de música. Se volvieron en esa dirección y vieron lo que habían venido a ver. Aslan estaba de pie en medio de una multitud de criaturas que, agrupadas en torno a él, formaban una media luna. Había mujeres árbol y mujeres vertiente, driades y nayades, como antes las llamaban en nuestro mundo, que tenían instrumentos de cuerda. Ellas eran las que tocaban la música. Había cuatro centauros grandes. Su mitad caballo se asemejaba a los inmensos caballos ingleses de campo, y la parte humana a un gigante severo, pero hermoso. También había un unicornio, un toro con cabeza de hombre, un pelícano, un águila y un perro grande. Al lado de Aslan se encontraban dos leopardos. Uno transportaba su corona y el otro su estandarte. En cuanto a Aslan mismo, los castores y los niños no sabían qué hacer o decir cuando lo vieron. La gente que no ha estado en Arnia piensa a veces que una cosa no puede ser buena y terrible al mismo tiempo. Y si los niños alguna vez pensaron así, ahora fueron sacados de su error. Porque cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. —¡Adelante! —dijo el castor. —No —susurró Peter. —Usted primero. —No, los hijos de Adán antes que los animales. —Susan —murmuró Pedro. —¿Y tú? —Las señoritas primero. —No, tú eres el mayor. Y mientras más demoraban en decidirse, más incómodos se sentían. Por fin, Peter se dio cuenta de que eso le correspondía a él. Sacó su espada y la levantó para saludar. —Vengan —dijo a los demás. —Todos juntos. Avanzó hacia el león y dijo. —Hemos venido, Aslan. —Bienvenido, Peter, hijo de Adán —dijo Aslan. —Bienvenida Susan y Lucy. —Bienvenidos, castor y castora. Su voz era ronca y profunda, y de algún modo les quitó la angustia. Ahora se sentían contentos y tranquilos, y no les incomodaba quedarse inmóviles sin decir nada. —¿Dónde está el cuarto? —preguntó Aslan. —Él ha tratado de traicionar a sus hermanos y de unirse a la bruja blanca. —Oh, Aslan —dijo el castor. —Entonces algo hizo a Peter decir. —En parte fue por mi culpa, Aslan. Yo estaba enojado con él, y pienso que eso lo impulsó hacia un camino equivocado. Aslan no dijo nada, ni para excusar a Peter ni para culparlo. —Solamente lo miró con sus grandes ojos dorados. A todos les pareció que no había más que decir. —Por favor, Aslan —dijo Lucy—, ¿hay algo que se pueda hacer para salvar a Edmund? —Se hará todo lo que se pueda —dijo Aslan—, pero es posible que resulte más difícil de lo que ustedes piensan. Luego se quedó nuevamente en silencio por algunos momentos. Hasta entonces, Lucy había pensado cuán majestuosa, fuerte y pacífica parecía su cara. Ahora, de pronto, se le ocurrió que también se veía triste. Pero, al minuto siguiente, esa expresión había desaparecido. El león sacudió su melena, golpeó sus garras —terribles garras —pensó Lucy—, si él no supiera cómo suavizarlas. Y dijo, —Mientras tanto, que se prepare un banquete. —Señoras, lleven a las hijas de Eva al pabellón y proveenlas de lo necesario. Cuando las niñas se fueron, Aslan posó su garra, y a pesar de que lo hacía con suavidad, era muy pesada, en el hombro de Peter, y dijo, —Ven, hijo de Adán, y te mostraré a la distancia el castillo donde serás rey. Con su espada todavía en la mano, Peter siguió al león hacia la orilla oeste de la cumbre de la colina, y una hermosa vista se presentó ante sus ojos. El sol se ponía a sus espaldas, lo cual significaba que ante ellos todo el país estaba envuelto en la luz del atardecer. bosques, colinas y valles alrededor del gran río que ondulaba como una serpiente de plata. Más allá, millas más lejos, estaba el mar, y entre el cielo y el mar, cientos de nubes que con los reflejos del sol poniente, adquirían un maravilloso color rosa. Justo en el lugar en que la tierra de Narnia se encontraba con el mar, en la boca del gran río, había algo que brillaba en una pequeña colina. Brillaba porque era un castillo, y por supuesto, la luz del sol se reflejaba en todas las ventanas que miraban hacia el poniente, donde se encontraba Peter. A éste le pareció más bien una gran estrella que descansa en la playa. Eso, oh hombre, dijo Aslan, es el castillo de Kerparabel con sus cuatro tronos, en uno de los cuales tú deberás sentarte como rey. Te lo muestro porque eres el primogénito, y serás el rey supremo sobre todos los demás. Una vez más, Peter no dijo nada. Luego, un ruido extraño interrumpió súbitamente el silencio. Era como una corneta de casa, pero más dulce. Es el cuerno de tu hermana, dijo Aslan a Peter en voz baja, tan baja que era casi un ronroneo. Si no es falta de respeto pensar que un león pueda ronronear. Por un instante, Peter no entendió, pero en ese momento vio avanzar a todas las otras criaturas, y oyó que Aslan decía agitando su garra, atrás, dejen que el príncipe gane su espuela. Entonces comprendió, y corrió tan rápido como le fue posible hacia el pabellón. Allí se enfrentó a una visión espantosa. Las nallades y driades huían en todas direcciones. Lucy corrió hacia el tan veloz como sus cortas piernas se lo permitieron, con el rostro blanco como un papel. Después vio a Susan saltar y colgarse de un árbol, perseguida por una enorme bestia gris. Peter creyó en un comienzo que era un oso. Luego le pareció un perro alaciado, aunque era demasiado grande. Por fin se dio cuenta de que era un lobo, un lobo parado en sus patas traseras, con sus garras delanteras apoyadas en el tronco del árbol, aullando y mordiendo. Todo el pelo de su lomo estaba erizado. Susan no había logrado subir más arriba de la segunda rama. Una de sus piernas colgaba hacia abajo y su pie estaba a solo dos pulgadas de aquellos dientes que amenazaban con morder. Peter se preguntaba por qué ella no subía más, o al menos no se afirmaba mejor, cuando cayó en la cuenta de que estaba a punto de desmayarse. Y si se desmayaba, caería al suelo. Peter no se sentía muy valiente. En realidad, se sentía enfermo. Pero esto no cambiaba en nada lo que tenía que hacer. Se abalanzó derecho contra el monstruo y con su espada le asestó una estocada en el costado. El golpe no alcanzó al lobo. Rápido como un rayo, éste se volvió con los ojos llameantes y su enorme boca abierta en un rugido de furia. Si no hubiera estado cerrado, cegado por la rabia que solo le permitía rugir, se habría lanzado directo a la garganta de su enemigo. Por eso fue que, aunque todo sucedió demasiado rápido para que él lo alcanzara a pensar, Peter tuvo el tiempo preciso para bajar la cabeza y enterrar su espada tan fuertemente como pudo entre las dos patas delanteras de la bestia, directo en su corazón. Entonces sobrevino un instante de horrible confusión, como una pesadilla. Él daba un tirón tras otro a su espada y el lobo no parecía ni vivo ni muerto. Los dientes del animal se encontraban junto a la frente de Peter y alrededor de él todo era pelo, sangre y calor. Un momento después descubrió que el monstruo estaba muerto y que él ya había retirado su espada. Se enderezó y enjugó el sudor de su cara y de sus ojos. Sintió que lo invadía un cansancio mortal. En un instante, Susan bajó del árbol. Ella y Peter estaban trémulos cuando se encontraron frente a frente y no voy a decir que no hubo besos y llantos de parte de ambos, pero en Narnia nadie piensa nada malo por eso. ¡Rápido, rápido! gritó Aslan. ¡Centauros! ¡Águilas! ¡Ve otro lobo en los matorrales! ¡Ahí, detrás! ¡Ahora se ha dado la vuelta! ¡Síganlo todos! ¡Él irá donde su ama! ¡Ahora es la oportunidad de encontrar a la bruja y rescatar al cuarto hijo de Adán! Instantáneamente, con un fuerte ruido de cascos y un batir de alas, una docena o más de veloces criaturas desaparecieron en la creciente oscuridad. Peter, aún sin aliento, se dio la vuelta y se encontró con Aslan a su lado. ¡Has olvidado limpiar tu espada, hijo! dijo Aslan. ¡Era verdad! Peter enrojeció cuando miró la brillante hoja y la vio toda manchada con la sangre y el pelo del lobo. Se agachó y la restregó y la limpió en el pasto. Luego la frotó y la secó con su chaqueta. ¡Dámela y arrodíllate, hijo de Adán! dijo Aslan. Cuando Peter lo hubo hecho, lo tocó con la hoja y añadió, ¡Levántate, caballero Peter! ¡Terror de los lobos! ¡Pase lo que pase! ¡Nunca olvides limpiar tu espada! El fin del capítulo 12 y pronto les traeré el capítulo número 13, Magia profunda del amanecer del tiempo.